¿Listos para la temporada 19 de Grey's Anatomy en Sony Channel? Hola amigos de Spoiler Time, yo soy Andreida de Negri y en esta ocasión les voy a resumir lo más rápido posible las 18 temporadas de Grey's Anatomy, así que empecemos. Meredith comienza su residencia en el hospital Seattle Grey's, donde se hace gran amiga de Christina y se acuesta con Derek. De quien descubre es el neurocirujano del mismo hospital donde ella pasará al menos 7 años de su vida. La relación entre Meredith y Derek avanza, pero es frenada abruptamente por la llegada de la doctora Addison Montgomery, la exesposa que vuelve a la ciudad y tiene como objetivo recuperar su relación, mientras que Meredith busca consuelo en Finn Dandridge. Pero ellos no son los únicos que sufren por amor, Christina tiene problemas con el Dr. Burke e Izzy con Alex Careff, quien tiene un humor bastante particular. Es así como comienza una relación con su paciente, Denny Duquette, obteniendo una trágica historia de amor. Todos lloramos con ello. Afortunadamente, el amor entre Meredith y McDreamy triunfa con Addison fuera de la ecuación y Mark enamorado de la expujer de su mejor amigo. Mientras que George sufre por su amor secreto por Izzy, que finalmente lo lleva a terminar su relación con Callie. Asimismo, Christina cuenta con una promesa de boda que no se logra tras ser plantada en el altar. Su sufrimiento la llevará a aumentar su competitividad laboral y tratar de convencer a Erika Hahn, quien suplirá a Burke, pero ella no mantendrá un corazón frío. No para Callie. Las relaciones no paran. Meredith y Derek comienzan a vivir juntos. Christina encuentra una nueva esperanza de creer en el amor con Owen Hunt y Izzy le da otra oportunidad a Alex sin saber que ella tiene cáncer y no le queda mucho tiempo de vida. Esto lleva a George alejarse del hospital e iniciar una nueva vida como médico militar, pero un terrible accidente acaba con su existencia. Derek se convierte en el jefe de cirugía debido al alcoholismo del Dr. Richard Weber, apoyándose de la gran labor de la doctora Bailey, la jefa de residentes. Pero este nuevo puesto casi le cuesta la vida cuando el viudo de una paciente regresa a cobrar venganza y dispara a matar. Jennifer logra sobrevivir gracias a la ayuda de Yang y Meredith tiene un aborto espontáneo debido al estrés de ver a su esposo en estado grave. Todo esto lleva a grandes traumas entre todos los médicos del hospital. Weber regresa a su antiguo puesto gracias al trauma de Derek. Christina quiere renunciar a su vocación médica, mientras que Callie y Arizona tienen problemas en su relación por la distancia y el inesperado embarazo de Callie, quien se acostó con Mark. Y se está acabando el tiempo, así que los espero en la segunda parte de este video. ¿Qué otras historias nos esperan en el hospital Grey's Lone Memorial y en la vida de la doctora Meredith Grey? Descúbrelo todos los martes a las 8pm con un nuevo episodio de la 19ª temporada de Grey's Anatomy en Sony Channel. Felicidades, lo lograron. Están aquí. Fueron a la escuela de medicina y eso los hace valientes. Aprendan a esperar lo inesperado. Es un hermoso día para salvar vidas. Gracias. 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 Gracias.